Esta semana fue de dominio público que la resolución del Congreso local para que el pueblo de San Mateo y Zacaico deje de pertenecer a Iscali y se reunifique en Cuauhtitlán era un tema ya cantado y esperado, tanto para el habitante del cuarto piso en turno, quien incluso ya lo había anticipado, como para las próximas autoridades que se adelantaron con la promoción de un amparo, y en el que el ganador de todo esto fue el impulsor de la iniciativa, el alcalde de Cuauhtitlán, Ariel Juárez. Así, aunque este tema ya le está pegando más duro que el COVID al habitante del cuarto piso ante la cuestionable defensa al territorio municipal que quizá lo marque dentro de la historia de Iscali, lo cierto es que a estas alturas de su gobierno ya no le quedará más que heredar el asunto a su sucesora, quien tendrá que mostrar el cobre y demostrar de qué está hecha para tratar de revertir la resolución, y aunque el amparo promovido es un primer paso, quedó constatado en el dominio público que manifestaciones tibias no son suficientes y se requieren acciones no solo eficaces sino contundentes. Y el que está caminando entre nubes en el dominio público después de esta resolución es el todavía alcalde de Cuauhtitlán, Ariel Juárez, quien no solo dejará el cargo con esta victoria a cuestas, sino que asumirá la diputación local bien posicionado para dar la batalla y operar desde el Congreso Estatal con miras a que Morena gane la gubernatura del Estado de México en el 2023. Y ya que hablamos de la gubernatura, fue de dominio público que otros que no se están durmiendo en sus laureles y comenzarán a operar con todo para mantener el gobierno del Estado, son los priistas, quienes bajo el mando de Alejandra del Moral, que se dice se mantendrá como dirigente del tricolor en el Edomex, y pese a la austeridad republicana que ya los alcanzó con el recorte del 30% en los sueldos de delegados y coordinadores del partido, tienen la gran encomienda de lograr que el Estado siga siendo gobernado por el PRI, por lo que su primer objetivo será fortalecer y ampliar su estructura. Ante este escenario, es evidente en el dominio público que el PRI buscará mantener la alianza con el PAN y el PRD si es que este último sobrevive a sus conflictos internos, pues la experiencia previa dejó claro que es la única vía para poder ganarle a Morena. Y aunque el tema de los posibles candidatos todavía no está en discusión, nombres hay muchos, por lo que el próximo año será una pasarela mediática de todos aquellos que pretenden aspirar a esta nominación. Ya los veremos y analizaremos. Yo soy Liliana González, nos vemos en el próximo Dominio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!